Peleamos con las palabras, peleamos con el corazón, peleamos con los puños cerrados, peleamos con la fuerza, peleamos con la fuerza, peleamos con la fuerza, cuchillo de engala, bastardos muleados, no olvidamos ninguna muerte, peleamos con la fuerza, cuchillo de tu mare, ahora guacho, peleamos con la fuerza tremenda, con actitudes racistas, hay gente que no quiere libertad, quiere cambiar mi forma de pensar, no pares, sigue la lucha, por mi propio derecho, nunca vamos a olvidar la muerte, nunca, nunca olvidamos en la muerte, nunca perdono la injusticia y el abandonamiento de los torturados y de la familia de las víctimas, que no se olviden que juntos seguimos, unidos contra la fuerza.